Oigan gente, aquí yo les presento El show de Marvin, algo nuevo, algo fresco Desde remoto entre amigos charloteando Con muchos temas a la gente actualizando Y con ustedes Miguel, Alvin y Mariana Ya preparados para hacerte disfrutar Con muchos temas interesantes que contar Ve acomodándote que vamos a comenzar Hola que tal chicos, les habla Mariana, el show de Marvin En este momento me encuentro en un evento muy importante Que se llama With Fashion Gravamo Integraciones 2023 Italia Milano En este momento me encuentro con las chicas, las mises Hola chicas, ¿cómo están? Mis Ecuador Y mis Brasil Chicas, ¿cómo están? Contenta, feliz de ser partícipe de un evento Y más que todo que es a nivel nacional Sino a nivel fundamental Son varios países de Latinoamérica Que se están uniendo Y no solo de Latinoamérica Que se están uniendo para un propósito muy lindo Que es como que unirnos entre nosotros hermanos Pero ahorita en las situaciones que estamos viviendo Que son muy lamentables Pero nosotros tenemos esta calidez humana de latinos De estar todos unidos Y comentar lo que es el amor y la paz Tengo que tener reuniones propias desde Ecuador Para un evento que se va a hacer en Barcelona Exacto, yo tengo tres días de haber llegado Me estaba preparando con Para mí, son los mejores El equipo Miss Queen Ecuador Ok Quien son los dueños de la campista En este estado de Ecuador Ok Entonces tenemos Tuvimos cuatro meses de preparación Ardua Y somos más que listos Y más que preparados Para ganar La corona Claro que sí Claro que sí La muchísima fe Traernos esta corona para Ecuador El concurso se realizará del 5 al 15 de octubre Ok Y pues estamos más que listos Y con muchísima fe Y muchísima esperanza Que podamos lograr esa corona Claro que sí Y un buen grupo Como dicen en Italia Gracias Hola, ¿cómo estás? Ay, estoy muy bien Ella es de Brasil, chicos Entiende el español Para hablar ¿Pongarán portugués? Sí Pues con Mariana de Italia Perfecto No hay ningún problema Ok Allora, yo me llamo Veramica Comeriana Sí Soy perigiana Pero Ho participado del concurso A Populado Ho visto un concurso Mi que estaba en el concurso En el concurso En el concurso En el concurso Sí Soy estará felicísima Y adesso Puedo compor en un concurso Mi de integración en Italia ¡Wow! ¡Bravo! Felicidades Cuéntame una cosa ¿Cómo les nació Esto de ser modernos? Pues en mi caso Como cualquier niña Veía los shows En la televisión Veía mujeres hermosas Y luego me he dicho ¡Wow! ¡Qué mujeres empoderadas! ¡Qué fuerza! Porque en este ámbito Del modelaje Y de los concursos Pues las mujeres Tienen un criterio Y una fuerza personal Y una fuerza Y una fuerza Que pueden dirigirlos Al mundo Y pues tú lo ves Y lo percibes Sí Entonces en algún momento Dices ¡Wow! Algún día Quienes tener esa fuerza De hacer una postura Tan grande De tener Con tanta luna Ok Entonces Fui estudiando Me fui enriqueciendo Hasta que tuve Mi primera experiencia En el concurso Le fui Reynada En la comunidad En el Ecuador Ok Entonces para mí Ese logro fue El inicio De un gran percurso ¡Wow! Fue el inicio De decir Si puedes Si tú Con perseverancia Con esfuerzo Con dedicación Y con mucho propósito Te lo propones Puedes alcanzar Cualquier meta En tu vida Y esto va Para los jóvenes Del día de hoy No se irritan Los sueños Por más difíciles que sean No son imposibles De llegar Luchen 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 Con mucho esfuerzo El premio Tanto en helado Tarde o temprano Llega Es verdad Te apoyo En eso En eso que has dicho Chicos Es verdad Sigan sus sueños Nunca los interrumpan Porque eso Es lo que tenemos Y sobre todo Las mujeres Que tenemos que ser Fuertes En esta vida Ahora Mi hija Está en un modo Completamente Dice Ok Yo no Hace una Buena autoestima Ah Un sentido Bruta No Era Es así Ahora La primera Vida Que estoy En mi país Es una Data Portugala Ok Adolfo Están Están Aureada Con Dica Ella Pasó Mi Algo Siempre Para Cura El Corpo Pero Yo vivo Un amigo Ok Y Fina Hoy Luís Está Siempre Sus Poder Adolfo La Posta Y Eso Que Vamos Sigue Continuar Edouard Fariaz Hola Edouard Guarda Lui Es un brasileño Muy Una persona Muy alegre Ok Lui Es stato Lui Que le piaceva Fare un modelo Questa Cosa Y Allora Lui Voleva S'inscrivere Però Lui Voleva Andare Da Spolio Lui 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 Dopo Sonia Amiciado Guarda Che c'è Iscrito Sono Composta Io Devo Andare Un Caccio Sono E Faurita Ma Sei Bellissima Sei Giorpissima Signore Sono Due Todo Es Honesto Y Un Sento Piscola Avanzalo Algo Importante Que quiero Mencionar Que la belleza No es física Chicos Si tu eres Hermoso Dentro Todo lo que Tienes Por dentro Se transpare Al externo Si eres una Persona Maravillosa Pues El mundo Recibe Capta lo que eres Así que sean Buenas Personas Sean Excelentes Personas Y pues Esperan Que todo el mundo Los verá Hermosos Eso Es verdad Y Abafini Mi ha ayudado a vivir a un posto de Nicolimbra en 2014 y desde allí he iniziado Desde allí he iniziado tu el laborio Ah si Y estoy en Italia con un beso magico y estoy enamorada y ahora me dispiace smettere No, no es smettere, no es smettere porque este es un mundo que yo creo que con Venezuela La pacto Un podi Dicuesto Me parece Es un mundo buenísimo que las personas a veces lo confunden Piensan cosas que no son Y de verdad es que es un trabajo muy duro, muy fuerte Que se merece perseverancia como dijo mi cefador Y yo las felicito Y yo las felicito De verdad Es una felicidad con ustedes dos Espero que gane Y que gane la mejor Y que nos vemos en una otra ocasión Chao 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 Gracias a cada uno de ustedes en la audiencia Por su presencia y su paciencia Aquí el show de Madrid Ustedes se despiden Y no te olvides de suscribirte Darle like y que lo nuestro te gustó Que te esperamos pa' la próxima Y disfrútalo